El gobernador de la Florida, Reece Scott, anunció un nuevo caso de zika en el condado Palm Beach. Ya es un hecho la distribución de los fondos destinados a familiares de quienes perdieron sus vidas en el atentado en la discoteca Pulse, así como para los heridos y aquellos que escaparon ilesos. Como noticia de última hora, se supo hace unos minutos el estado en que encontraron al hombre que desapareció en el lago Conway. Y pasando a otra nota, oficiales del sur de la Florida rescataron a siete niños que vivían entre la basura. Pero en los últimos años, las estadísticas resaltaron que más de un millón de boricuas viven en la Florida Central. Pero, ¿estará preparada la ciudad y las escuelas para recibir a tantos boricuas? Es muy importante tener mucha precaución cuando manejamos, estar pendientes si hay personas cruzando, para así evitar accidentes como este. Trump criticó duramente al presidente Obama, a Hillary Clinton y a los medios de comunicación en un acto de campaña el miércoles en Daytona Beach. La lucha contra el zika sigue intensificándose, por lo que parques temáticos como Disney, SeaWorld, Universal Studios y Busch Gardens estarán regalando... En septiembre 29, el Día Nacional del Corazón, se planea llevar a cabo el gran adiestramiento en donde todas las estaciones de bomberos de nuestro condado van a participar. No es fácil para nadie poner a un familiar querido en un asilo. Para muchas familias, la preocupación de cómo serán cuidados es muy estresante. Pero, ¿qué hacer entonces? A continuación, el tráfico humano es la cruda realidad de millones de personas que lamentablemente con engaños terminan siendo víctimas. Y es por eso que el Condado Orange planea abrir el primer refugio de emergencia en el estado, exclusivamente para ayudar a estas víctimas de las bajezas humanas más crueles. Hoy les comparto una entrevista exclusiva con la actriz Brighton Charvino, que le da vida al personaje de Abby, en la cinta cinematográfica Miracles from Heaven, que ya se encuentra en los cines de nuestra área. Un extraordinario milagro toma lugar luego de que la niña sufre un accidente. Los médicos y todos quedan desconcertados, pero el inexplicable acontecimiento sirve de inspiración para la familia de Anna y toda una comunidad. Brighton Charvino interpreta a Abby, hermana de Anna. Ahí lo tienen, una producción cinematográfica que cuenta con dirección y actuación de talentos hispanos. No se pueden perder esta historia que promete estremecer su corazón. Él me dijo que estaría bien. ¿Quién dijo que estaría bien?